¿Te interesa saber más novedades de la Nintendo Switch? No te quedes afuera de este Express. Cada día se saben más detalles de los próximos videojuegos que tendrá la nueva consola Nintendo Switch. Entre los ya anunciados Zelda o Super Mario Kart, ahora se conoció la imagen de la caja y arte en la que vendrá el título Ultra Street Fighter II de Final Challengers. Un nuevo juego de peleas que vuelve a traer a los más famosos luchadores de esta franquicia de Capcom en su aniversario número 30. El videojuego para Nintendo Switch tendrá una galería de arte con más de 250 muestras de personajes y escenarios de Street Fighter. Además confirmó que tendrán un modo de juego en primera persona, algo totalmente nuevo que tendrá por nombre Unleash Hadouken. La compañía detrás del título, es decir Capcom, no ha dado detalles al respecto, pero los rumores indicarían que este modo te permitiría pelear contra varios enemigos al mismo tiempo. De todas maneras, son varios los que esperan conocer la interacción con los controles de esta nueva consola. Noticias de ciencia, tecnología, videojuegos y más. Siempre lo pueden encontrar en nomagic.net. Chao. 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 Gracias.